Estamos acá en este momento en la parroquia de Machalilla celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural un evento que fue coordinado por la concejal Marian Chundia la representante de la Mesa de Equidad y Género Este evento fue instituido en el año 2007 por la Organización de las Naciones Unidas de allí que en nuestro país en el año 2008 se celebró el primer Día de la Mujer Rural donde participaron importantes organizaciones sociales del país y a partir de esa fecha se instituye el Día de la Mujer Rural cada 1 de octubre Entonces estamos acá rindiendo homenaje en este momento pasando una tarde amena divertida con todas las señoras de la parroquia Machalilla las que se han dado cita acá en este caso y bueno, esperemos que estos eventos se sigan coordinando por parte del GAC municipal del Cantón Puerto López Aquí está la ingeniera Carmen Morán en representación del alcalde contamos con el presidente de la Junta Parroquial estuvieron presentes los concejales Marian Chundia, Miguel Villao Miguel Villao estuvo auspiciando en este caso la serenata a las señoras rurales También tenemos que agradecer la participación de los concejales Javier Guale y Bayron Valencia que apoyaron este evento Es la primera vez que se está celebrando este Día Internacional de la Mujer Rural en la parroquia Machalilla la gente está muy motivada y sobre todo la situación de darle el agradecimiento a la concejal de equidad y género siempre ha estado viviendo por los derechos de todos los grupos prioritarios